Bueno, en realidad nos autoconvocamos directamente y de manera espontánea hoy porque, bueno, hubo un cierre de cortina de comercios hoy que no teníamos pensado era un día antes del Día del Padre y evidentemente la información nos viene por el lado de que se va a volver a cero nos han cortado la comunicación, por lo menos hasta hoy con la municipalidad y la verdad que vamos a defender no solo las fuentes de trabajo sino que vamos a defender la dignidad, pero sobre todo porque lo que estamos planteando es cambiar protocolos por trabajo, no estamos diciendo queremos trabajar y nada más estamos ofreciendo una propuesta concreta entonces si ofrecemos una propuesta concreta para que ni contagiemos ni nos contagien es evidente que no solo tenemos que ser escuchados sino que tenemos que trabajar en equipo para que las actividades no paren mientras tanto tenemos medios de transporte, cajeros sin la asexa necesaria y muchos comercios que también son esenciales están trabajando sin los protocolos adecuados entonces lo que queremos es que se evite la propagación del virus pero que se evite bien a ver, pero encima de la falta de competencia leal con respecto a los manteros que es otro tema que vamos a trabajar durante el año lo que tenemos fundamentalmente es un mantero tiene un nivel de asepsia espantoso o sea, son propagadores de virus trabajando desde el piso entonces trabajamos desde el piso, los dejamos nosotros que estamos trabajando con protocolo desde venta en puerta que estábamos mediaramente tranquilos entendiendo la situación pero con cierta comodidad nos encontramos con este problema entonces no vamos a poder trabajar sosteniendo la asepsia y de alguna manera, ojo, si te voy a decir algo han trabajado con los manteros como han podido y en algún sentido hemos tenido buen trato eso si te lo voy a decir buen trato con los inspectores y con el municipio en ese aspecto o sea, pero hasta ahora nos han cortado el diálogo y nos dejaron afuera de la actividad ¿Cómo se sienten los comerciantes? No, realmente te sentís humillado a ver, no es tanto por ahí mi caso personal que tengo comercio más alejado pero sí en el acompañamiento con todos ¿pero por qué? porque por un lado te ponen manteros que están trabajando de manera ilegal que están generando una contaminación importante no te cuidan cajeros no te cuidan medios de transporte para la asepsia completa como corresponde para que no propague el virus y te cierran las actividades que no hablo solo de comercios hablás de profesionales hablás de industrias de gente que genera trabajo y dignidad para los demás se va a caer todo esto ¿me comprendiste? o sea, este tipo de medidas no solo a nivel municipal a nivel nacional ahora también tenemos localidades como Merlo que están trabajando tenés localidades como Rodríguez que están trabajando y nosotros no entonces lo que buscamos es el diálogo honestamente pero hoy nos vimos forzados a esto bueno, veremos a dónde llegamos a futuro pero honestamente la idea es ser prolijos trabajar con el municipio trabajar en conjunto y poder beneficiarnos todos o sea, no estamos buscando acá no hay camisetas partidarias no hay nada en los grupos de chat a los cuales invitamos a las personas a que se unan vayan buscando a los comerciantes conocidos podés ser comerciante podés ser plomero podés ser gasista podés tener cualquier tipo de profesión pero tenés que si estás de acuerdo con nosotros tenés que venir a juntar porque en este caso si no nos unimos en pos de un objetivo concreto como el que estamos proponiendo después no nos quejemos